A veces todo es tan difícil Que ya no comprendo ¿Por qué vivo esto? He decidido buscar de ti Pero no te encuentro Ni siquiera te siento Hace rato no estás en mis sueños Te extraño, siento que me muero Y yo no te siento ¿Quién dijo que era fácil amarte como tú amas Dios? Hace rato no estás en mis sueños Te extraño, siento que me muero Y yo no te siento ¿Quién dijo que era fácil amarte como tú amas Dios? Antes solo te clamaba, tu voz escuchaba Me iba tan lleno que nada necesitaba En tu espíritu siempre me deleitaba Quité la mirada y cometí una chavada Y no te vi más Empecé a dudar Empecé a dudar Que por pecador No me amaras más Y no te vi más Porque era fácil amarte como tú amas Dios Padre, dame una señal Solo quiero más de ti Te juro que quiero cambiar Abrázame si estás aquí Cometí errores, padre, estoy claro Pero soy humano Pero soy humano y casi siempre fallo Me arrepiento de todo pecado Quiero volver a ser tu hijo amado Tu hijo amado Tu hijo amado Tu hijo amado Hace rato no estás en mis sueños Te extraño, siento que me muero Y ya no te siento ¿Quién dijo que era fácil amarte como tú amas Dios? Hace rato no estás en mis sueños Te extraño, siento que me muero Y ya no te siento ¿Quién dijo que era fácil amarte como tú amas Dios? Lo peor no es caer Lo peor es no levantarse Quien más ha caído Más golpes ha recibido Pero más experiencias ha tenido El salmista David declara Tú odios Y no desprecia el corazón Un corazón quebrantado Un corazón arrepentido Cuantas más veces te acerque a Dios Más corazón de Dios tendrás en tu vida Él te ama, hijo Levántate No tengas temor Los errores del pasado No determinan lo que tú vas a hacer en el futuro Vamos, yo sé que tú puedes Hay algo especial en tu vida En este momento te digo Levántate Mírase al blanco Mírase a Jesucristo Él te ama Él te necesita Como hijo amado En el nombre de Jesús Hace rato no estás en mis sueños Te extraño, siento que me muero Y ya no te siento Que te digo que la verdad Y la muerte como tu pasión Tienes en mis sueños